Hola, esto es Cálmate en Tres, un podcast para momentos donde te urge calmarte y rápido. Cuando las cosas no salen como teníamos planeado, es demasiado fácil perder la paciencia. Y es que la paciencia es esa virtud que todos pensamos tener y, sin embargo, hay situaciones simples que sacan lo peor de nosotros. Ya sea que la fila no avanza, tu pareja te hace esperar o sientes que el nuevo empleado nada más no agarra la onda, es un hecho que tu paciencia se topa con pruebas todos los días. Por ello, es importante encontrar prácticas que te ayuden a evitar perder la paciencia a la menor provocación. Para calmarte y practicar tu paciencia, vas a trabajar con este pequeño ejercicio de mindfulness y respiración. Probemos con el siguiente ejercicio. Pausa por un momento y respira. Inhala por la nariz. Y exhala por la boca de manera profunda y consciente. Si te ayuda, cierra los ojos. Harás esto diez veces. Nota cómo se expande tu diafragma y se libera la tensión de tus hombros. Identifica lo que de verdad te molesta de la situación por la que estás pasando. Ormundo. Necesita decorating la tensión de tus hombros. Ahora que terminaste, no pierdas la oportunidad de también conectar con tu empatía y reconocer el tiempo y el esfuerzo de los que te rodean. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Crees que tu mente está más templada? Espero que este ejercicio ayude a calmarte y rápido. Esto fue Cálmate en 3xSonoro, un podcast con el objetivo de ayudarte en las situaciones estresantes de la vida. Regresa a escucharlo siempre que lo necesites. Suscríbete en Spotify para que sea parte de tu rutina diaria. Sonoro Suscríbete en Spotify para que sea parte de tu rutina de la vida. Suscríbete en Spotify para que sea parte de tu rutina de la vida. Suscríbete en Spotify para que sea parte de tu rutina de la vida. Suscríbete en Spotify para que sea parte de tu rutina de la vida. Gracias.